Otra vez vuelve a amanecer Otra vez vuelve a amanecer Ya de eso de siempre Yo sé que me volví a caer Le mentí a mi corazón Y aún intento encontrar otra razón Yo sé que me vete otra vez Porque el miedo paralizó mis ejércitos Aunque fue más fácil dejar de luchar Y echar a correr Quiero intentar otra vez Ay, yo fui tan frágil Que corté mis alas Justo al nacer Quiero verlas crecer otra vez Vuelve a amanecer Vuelve a amanecer Sale, sale siempre Yo sé que todo puede ser Busco el fuego La paz Que me encienda otra vez Mi motor Y sé que volverías también Cuando caigan derrumbadas Todas mis murallas Y aunque fue más fácil dejar de luchar Y echar a correr Quiero verlas crecer otra vez Ayer vi tan frágil Que corté mis alas Justo al nacer Quiero verlas crecer otra vez Vuelve a amanecer Otra vez Vuelve a amanecer Sé que me volví a caer Quiero otra oportunidad Vuelve a amanecer 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 Gracias.